Cuando las uvas dulces van por el aire, el otoño revienta de parte a parte. Y sobre el corazón que lo contempla, nacen palomas blancas que alto vuelan. Palomas que son hojas y pensamientos, que a la vela del río se van muy lejos. Que te borros de paz y contra el cielo azul. Andúme los caminos, tampoco estás tú. Pequeña, dulce, triste, hermosa y de luz. ¿En qué mundos cerrados te matan de la muerte? ¿En qué paloma blanca caminas de verdad? Sobre mi ojos del río te vamos a encontrar. Regreso al mar, pequeña libertad. Regresa en tus manos, un amor arrebatada. ¿Quién me escribía a mí? Regresa en tu alma, el cielo sobre la espalda. Regresa en tu alma, regresa en tu alma. Guárdate de las noches que rompen las mañanas Guárdate de las manos que mueren las trampas Guárdate de las flores que gritan en la mar Guárdate de los cambios heridos por la mar Guárdate de la lluvia que borra las montañas Guárdate de la aurora que llaman las campanas Rosa, rosa y también el valor del pico Y el recuerdo final hemos muerto de la última guerra civil Así, así, así crecí Dulcemente el carlo, en talidad de apagó Comentiendo la risa, el grito y el amor Sin Rocket de laOMANDA, compiendo el abrazador Fuimos metiendo estrellas de dos en dos Frutando las ciudades, los parios, la ilusión Dejando entrar sin comprensión Tienes ante ti la vida como un perejero Como una hermosa esperanza que no se puede perder Y debes seguir por la mano abierta Las piernas rompen la paz sobre tu cubierta Cuando vuelvas de camino acuérdate de mí Soy tan viejo y triste como la nieve de mí Soy tan viejo y triste como la nieve de mí Y en las tierras y rolas quebradas Con el tiempo nos sigamos dos Buscaremos un lugar muy querido Y en las tierras y rolas quebradas Con el lado del sol Con tu, conmigo Con el lado del sol Y en las tierras y rolas quebradas Al cabeza Y en las tierras y rolas quebradas Con el amor Paz en tu boca, amor, esperanza en ti, amor, amor, déjame en ti, amor. ¿En qué lado del mar está vida? ¿En qué lado del mar está amor? También quedan plazas, rincones difusos, ríos increíbles que no van al mar. Ojos inundados que miran atentos las voces que vienen por la oscuridad. Quedan los puños, espagos de rabia, la sangre agredida dentro de un farón, el rostro increíble de aquella muchacha que tenía el cielo como libertad. Y esto es lo que queda de este tren que va, el que llaman vida y no volverá. Y esto es lo que queda de este tren que va, el que llaman vida y no volverá. Caminaremos hasta el momento en que en la lluvia crezca la libertad. Caminaremos hasta el momento en que en la lluvia crezca la libertad. Caminaremos hasta el momento en que en la lluvia crezca la libertad. Caminaremos hasta el momento en que en la lluvia crezca la libertad. de aquel río gris justamente puesto a sobrevivir en otras largas vidas de gente que vi con un trato queriendo seguir que quede de ti que quede de mí En los muros crece y enla y en las brazas no hay solana contra la lluvia y el viento se golpean las ventanas ¿Quién te acercará a los ojos? ¿Quién no estés callada? ¿Quién te acercará a los ojos? ¿Quién no estés callada? 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 para que pueda ser que sea como tu viento que atanque los ojos sufriendo novedad limpia los caminos destinos de nuestros andemos libre a un día entre todos a tener una amistad tenemos una tierra que ponga libertad a un día entre todos a tener una amistad tenemos una tierra que ponga libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!